Buenos días, ánimo. Bueno, hoy jueves vamos a dedicarlo, como lo hacemos, a informar sobre el avance en investigaciones, en denuncias, en resoluciones de jueces, sentencias a quienes cometen delito. Es lo que llamamos cero impunidad el estar informando sobre lo que hacemos con el apoyo de las autoridades estatales y también de otras instancias autónomas independientes como la fiscalía y lo que corresponde al Poder Judicial. Entonces, va a informar el general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, sobre cero impunidad. Luego se acordó que nos informara Rosa Gisela Rodríguez sobre algunos casos que se han presentado aquí y por último el antropólogo Diego Prieto, como todos los jueves, nos va a explicar cómo va el rescate arqueológico en toda la región maya, en donde se está construyendo el Tren Maya. Bueno, pues comenzamos con el general Bucio. Con su permiso, señor presidente. Muy buen día. Muy buen día a todas, a todos. En cuanto al cero impunidad, tenemos los avances del día de hoy. Son las instancias que participan de nivel federal y en este caso la Secretaría de Seguridad Pública de estos estados y las fiscalías también que se muestran en esta lámina. Adelante. Dentro del registro de personas detenidas por los delitos de fuero federal y fuero común, tenemos en este periodo del 19 al 25 de enero siete mil 932 detenidos, de ellos siete mil 751 presentados ante el Ministerio Público. Adelante. Dos casos relevantes en esta ocasión son la extradición de dos pederastas, ambos a los Estados Unidos, uno al estado de Nueva Jersey, otro al estado de Oklahoma y aquí lo curioso es que en ambos, lo relevante es que en ambos casos los delitos por los que son requeridos tienen que ver con agresión sexual o con delito de abuso sexual infantil. Un caso que llama la atención es la segunda detención de Brandon Alejandro N., esto en el estado de Guanajuato. El 19 de enero, esta es Sedena, Guardia Nacional, las fiscalías lograron la detención de Brandon Alejandro N. en Salvatierra por el delito de homicidio calificado, ya tenía orden de aprehensión, junto con otras seis personas, presuntos sicarios a los que se les aseguraron armas de fuego y artefactos explosivos. Es identificado como un generador de violencia en la zona Laja Bajío y presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Un antecedente relevante es que esta persona había sido ya detenida y vinculada a proceso penal en el 2020 por el delito de homicidio cometido contra cinco policías estatales y homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, el 21 de abril del 22, un juez le dictó sentencia absolutoria. Adelante. Otro caso relevante es una persona detenida por homicidio, por secuestro, por desaparición y participante en el área logística para el aterrizaje de aeronaves con droga en la península de Yucatán. Es Frankiene, Franz, Pancho Loco o conocido también como el Menona. Esto tuvo lugar en el estado de Campeche, donde fue su detención por el delito de homicidio, desaparición cometida por contraparticulares, secuestro agravado, entre otros. Está relacionado con al menos ocho carpetas de investigación desde el 2020, una 2021-2 y el resto en el 2022, principalmente, como decíamos, por homicidio, por secuestro y desaparición. También se le acusa de facilitar el aterrizaje de aeronaves con droga en aeronaves procedentes de Sudamérica, en lugares de la península de Yucatán. Adelante. Este caso es también relevante, es el detenido por presunta violación contra tres menores. Tuvo lugar en el estado de Quintana Roo. El detenido es Pablo N., que ya contaba con orden de aprehensión y por su presunta participación en el delito de violación en agravio de menores de edad. Esto sucedió el 3 de enero del 2023 en un inmueble de Playa del Carmen, donde presuntamente abusó de tres menores que además estaban bajo su cuidado. Adelante. El avance de prófugos recapturados del Ceferezo número 3 de Ciudad Juárez, que se evadieron el día primero de enero de este año, eran 30. A la fecha ya se llevan, bueno, hubo cuatro prófugos fallecidos, 12 ya han sido recapturados y continúan solamente 14 aún prófugos de la justicia. Adelante. Consolidando los operativos que son encabezados por Sedena o coordinados por Sedena en este periodo, del 17 al 23 de enero, tenemos 38 casos en los estados que se muestran. De ello tenemos como resultado 62 personas detenidas, 72 armas largas, 17.5 kilogramos de fentanilo, 14 armas cortas y principalmente otros resultados en drogas y equipos tácticos. Uno de los detenidos importantes en un nuevo operativo de esta naturaleza fue Gerardo N., alias el G1. Adelante. Esta detención tuvo lugar en el estado de Durango. Ahí se logró su aseguramiento junto con armas largas, cargadores, cartuchos y vehículos. Gerardo N. es señalado como presunto jefe de plaza en la ciudad de Durango y operador financiero del grupo Cabrera Sarabia. Este grupo es afín a la fracción del Mayo Zambada del Cártel del Pacífico y además principal generador de violencia en la ciudad de Durango. Adelante. Otro operativo, otras operaciones detenidas por operativos encabezados o coordinados por Sedena. Esto en el estado de Tamaulipas se logró la detención de 10 integrantes, presuntos integrantes del cártel del noreste. Esto fue el 22 de enero, luego el 22 de enero son vinculados a proceso. Por eso, este detenido fue en el domicilio número uno, cinco detenidos en el domicilio número dos y cuatro en un tercer domicilio, todos vinculados ya por delitos de portación de arma de fuego y posesión de enervantes. Adelante. En el estado de Chihuahua, esto en Ciudad Juárez, Sedena en coordinación con la Fiscalía del Estado, lograron la detención de cinco personas, entre ellos dos menores de edad, tras un cateo en un domicilio de este municipio. Aquí lo relevante es la cantidad de armas y de equipo táctico. Tenemos, además de los detenidos, 17 armas largas, entre ellas una ametralladora Browning, más de seis mil cartuchos, 107 cascos tácticos, chalecos y placas balísticas. Adelante. Consolidando también los operativos encabezados por la Secretaría de Marina, tenemos siete casos relevantes en este periodo. El resultado arroja 16 personas detenidas, dos armas largas, 305 kilogramos de precursores químicos y 14 armas cortas, entre otros. Adelante. Uno de los operativos encabezados por la Secretaría de Marina tuvo lugar aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Ahí junto con la Fiscalía General de la República se detuvo a Luis Miguel N., alias el bebé o Pablo, él por contar con orden de aprehensión con fines de extradicción por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Adelante. Algunos casos relevantes de personas ya vinculadas a proceso. Tenemos en este caso en Baja California, la Fiscalía de este estado logró vincular a proceso a Miguel Ángel N. y a Martín Iván N., los dos acusados de delito de secuestro agravado y homicidio calificado en grado de tentativa debido a los hechos ocurridos el 12 de noviembre del 22 en el poblado de La Rumorosa, cuando los detenidos sin motivo alguno habrían agredido a dos personas que se encontraban tomando unas fotografías en la vía pública, lesionando a una persona y privando de la libertad y la vida a otra. Adelante. Este caso es relevante. La Fiscalía General del Estado de Morelos logró la vinculación al proceso de Rodolfo N. y Alejandro David N., ellos por homicidio calificado cometido en contra de Yair N., que era el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, conocida como Canirac. Los hechos se habían ocurrido el 25 de diciembre al interior de un bar, propiedad de la víctima en Yautepec, Morelos. Adelante. Este es un caso de una persona vinculada a proceso por delitos contra la ley de migración, esto en la modalidad de transporte de extranjeros por el territorio nacional. Sucedió en el estado de Chiapas, donde la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez la vinculación al proceso en contra de Germán N., había sido detenido por presuntamente transportar a 238 migrantes dentro de un tractocamión. Los migrantes eran principalmente de los países que se muestran aquí. Adelante. Él fue detenido el 18 de enero por la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas en el tramo carretero de San Cristóbal a Tustla Gutiérrez, donde durante una revisión se detectó que llevaba asignados dentro del camión a 238 migrantes. Adelante. Sentencias. En este periodo tenemos algunas sentencias. Esta es la Fiscalía del estado de Veracruz logró obtener de un juez la sentencia condenatoria contra Brian Joaquín N. por delito de secuestro agravado, una sentencia de 100 años de prisión debido al secuestro perpetrado por esta persona el 6 de septiembre en el municipio de Camerino Zeta Mendoza, en Veracruz, mientras la víctima conducía un taxi. Después del secuestro, la víctima fue asesinada sobre la autopista Puebla-Córdoba y aún continuó a prófuga una persona que también participó en este evento. Adelante. Otras sentencias condenatorias, en este caso de 50 años de prisión por secuestro exprés en el estado de México, es contra tres personas por el delito de secuestro exprés con fines de robo, con las agravantes de cometerse por un grupo de al menos dos personas y con violencia. Tenemos aquí los tres sentenciados y los hechos ocurrieron en marzo del 2022 en Tultitlán en agravio de un conductor de un tractocamión. Adelante. Sentenciados a 50 años de prisión, en este caso por secuestro agravado en Tijuana. La fiscalía de este estado logró obtener esta sentencia contra tres personas por secuestro agravado por hechos ocurridos en enero del 2018, cuando los hoy sentenciados privaron de la libertad a una persona que se dirigía a un gimnasio en Tijuana. Adelante. Esta es otra sentencia relevante de 125 años de prisión en contra de Jesús Manuel N. La Fiscalía General del Estado de Morelos logró obtener de un juez esta sentencia. Al acusado por homicidio calificado en agravio de cinco personas, una de ellas había sido funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su nombre, Alfonso Isaac N. Estos hechos ocurrieron el 21 de mayo en Temisco, Morelos. Hay una cómplice que aún se encuentra detenida, Betsabé N, y aún también se encuentran pendientes de cumplimentar órdenes de depresión de otros involucrados en este hecho. Adelante. En esta lámina queremos mostrar el trabajo de la Comisión Nacional Antisecuestro, CONACE, y las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, precisamente en la atención a este delito. En el año 2022 tenemos un total de mil 90 personas detenidas por secuestro. También mil 202 personas han sido sentenciadas por este delito. Si sumáramos… Bueno, las sentencias van desde dos años, la más pequeña, la de menor tiempo, y la más grande de 215 años. Si sumáramos todas las sentencias de los mil 202 sentenciados, lograríamos 56 mil 981 años de prisión acumulados. Aquí se anotan las carpetas de investigación del delito de secuestro, como han ido bajando del 2019 al 20, 21 y el 22. Eso es el motivo por el cual, dentro de los resultados que se presentan, ya se tiene un 79.4 menos víctimas de este delito. Adelante. En cuanto a homicidios ya resueltos, en este periodo tenemos 14 detenidos por el delito de feminicidio en estos estados y seis sentenciados por este mismo delito de feminicidio, de sentencias de 66, 50 y 53 años, entre otros. Adelante. La Comisión Nacional de Atención al Homicidio, Doloso y Feminicidio, en este periodo que se reporta, ha participado en la ejecución de 75 órdenes de aprehensión, 13 órdenes de cateo, 40 análisis y sugerencias jurídicas para el fortalecimiento de las investigaciones de feminicidio, así como 56 diligencias practicadas. Adelante. En cuanto a asesinatos de periodistas, se mantiene la misma cifra de la vez pasada, 13 casos registrados en el 2022, de ellos hay 32 detenidos, 20 ya vinculados al proceso y cinco sentenciados. En este año no se tiene ningún caso registrado. Adelante. En esta ocasión vamos a presentar cuatro casos de jueces que han liberado objetivos prioritarios. Adelante. El objetivo, uno de los objetivos es Mario Alberto N., un líder regional del Cártel del Golfo, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. Este fue procesado, Mario Alberto N., por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como portación de arma de fuego y de uso explosivo del Ejército, pero fue absuelto el 12 de noviembre de 2022 por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México con sede en Almoloya. El juez es Gregorio Salazar Hernández. Él desestimó las declaraciones de los policías que lo aprendieron con una bolsa que contenía un arma, un arma de fuego y droga. El argumento fue que el video presentado como evidencia no se exhibió el interior de la bolsa y bueno, ello a pesar de que esta persona contaba ya con ingresos anteriores a prisión. Otro caso es el caso de Leticia Enet o Doña Leti, fue de la extinta Policía Federal, líder, se le reconoce como líder del cártel de Cancún, progresada por delincuencia organizada y delitos contra la salud. El 11 de noviembre del 22 fue absuelta por el Tribunal de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya. Ella apoyaba diversos grupos de delincuencia organizada que recibían sus cargamentos procedentes de Centro y Sudamérica con apoyo de otras autoridades. El juez que la dejó en libertad es el juez Daniel Ramírez Peña. Adelante. El hijo de Doña Leti es José Rafael N., también miembro operador del cártel de Cancún. Contaba con dos procesos penales, de los cuales quedó absuelto el 11 de noviembre, que es por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Posteriormente, el 19 de enero ya de este año fue absuelto por los delitos de portación de arma de fuego y de uso exclusivo del Ejército por el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusivo Norte de la Ciudad de México. Pese a ser acusado de delincuencia organizada y narcotráfico, con la misma prueba que excluyó la magistrada Sara Olimpia Reyes García en el caso de su madre, se decretó su libertad. Adelante. El cuarto caso es el de Ramón Ángel N., conocido como el R1, el Moncho. Él es lugarteniente o era lugarteniente del cártel de los Valencia o de los Valencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Él estaba procesado por delitos de delincuencia organizada y contra la salud y quedó en libertad el 22 de noviembre del año pasado. La juez primera de distrito en Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, lo absolvió por considerar que no había pruebas sólidas para procesarlo. Este personaje ha tenido al menos cinco carpetas de investigación en su contra entre 2012 y 2021 y en todos los casos fue dejado en libertad. Bueno, esta lámina siempre es para mostrar lo que entendemos por cero impunidad o lo que queremos lograr con cero impunidad, es que todo delito debe ser investigado y perseguido. Todo autor material e intelectual de un delito debe ser identificado y detenido y todo detenido debe ser procesado penalmente para que finalmente sea, en el caso que sí se considere, sentenciado. ¿Sería cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos toca aquí dar seguimiento a algunos asuntos relevantes planteados por algunos de ustedes como integrantes de este grupo de periodistas que acuden a la mañanera y que han presentado muchas dudas y aquí al señor presidente y nosotros estamos el día de hoy para aclarar algunos casos. Se trata primero de la atención del médico tradicional peruano, él se llama Lauro Inostroza García. Lauro es un indígena quechua, hablante de su lengua materna. Él practica la medicina tradicional peruana desde los 10 años de edad, aquí aparece el certificado que nos proporciona su familia y que es de la República de Perú y él es doctor en antropología de la Secretaría Médica de la UNAM. Adelante, por favor. Se trató de que ahora el equipo de la Secretaría de Seguridad se encuentra trabajando en la ruta jurídica en favor del médico tradicional de nacionalidad peruana y con residencia en México. Este caso se trató precisamente de una detención en el aeropuerto porque tenía unas botellas de ayahuasca que en México es una planta ilegal, de posesión ilegal, pero le puede regresar, por favor, en la República de Perú está considerada como parte del patrimonio cultural de ese lugar. Por lo tanto, está, digamos, en posesión en México de la botella de esta hierba y en Perú es perfectamente legal. Adelante, el equipo de la Secretaría se encuentra trabajando, decíamos, en esta ruta jurídica. Las acciones se están coordinando con la esposa, con la familia del señor Lauro y el grupo de abogados. ¿En qué están? ¿En qué estamos? En que ya se tiene un acercamiento muy bueno con servidores públicos de la Fiscalía General de la República y se está concentrando actualmente la documentación para solicitar el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria debido a la edad y al estado de salud de la persona de este médico tradicional peruano. La familia nos dice que le fueron violados sus derechos desde el momento de su detención, porque no tuvo un acceso a un traductor a su lengua materna y que es el quechua. Tampoco ha contado, dice la familia, con el acompañamiento de la representación consular de este país. Nosotros estamos tratando de, junto con sus abogados, de lograr esta medida cautelar por lo que hemos explicado aquí. Esperamos que tengamos pronto toda la documentación necesaria para que se pueda presentar y también la Fiscalía junto con el juez puedan hacer este trámite para decirle exactamente en qué hemos estado y hay una buena colaboración con todas las instancias en este caso. También recordar y traer a colación el caso del periodista y activista independiente Irving García Suárez. Él fue detenido el pasado 8 de octubre por policías municipales en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Él está continuando su proceso en libertad luego de que el Poder Judicial determinó un cambio de medida cautelar, de prisión preventiva oficiosa, que estaba él precisamente en un penal de ese estado y le pudo autorizar la colocación de un localizador electrónico conocido como brazalete y no puede salir del municipio de Toluca. En atención precisamente a la instrucción del señor presidente, la Secretaría de Seguridad le dio un acompañamiento a la diligencia efectuada el día 23 de enero. Ahí la familia, el abogado y el periodista, él dice que aporta las pruebas a su favor, su teléfono celular, para ver que él acudió a la atención de una persona, no hacer ningún secuestro y también que al momento de que él estaba transmitiendo precisamente los hechos que ocurrieron ese día donde lo acusan de secuestrador, no ocurrió realmente, incluso que el niño que le dicen que secuestró estaba corriendo ahí y no sucedieron estos hechos. Entonces, nosotros también apostamos a que las pruebas que dice tener en su equipo telefónico se realicen con la revisión del juez y se pueda fortalecer las pruebas que están aportando la defensa. Entonces, estamos en eso y continuamos trabajando con él, con su familia y también con una abogada, una señora diputada que ha estado ayudando también en el proceso adelante. Traemos aquí también el caso de Israel Vallarta Cisneros. Él se encuentra preso desde hace 17 años, señalado de formar parte de una banda de secuestradores. Recordar el contexto que las autoridades responsables de su detención fueron Luis Cárdenas Palomino, que fue presentado públicamente, entonces era el director de Seguridad Federal de la Policía Federal. Esto durante el gobierno de Felipe Calderón, el policía está siendo procesado por el delito de tortura, ocurrido precisamente durante el montaje difundido en el noticiero de Carlos Loret, en donde Israel fue detenido y ahí mismo pues él se acusaba de la tortura. También está involucrado Genaro García Luna, quien está siendo actualmente como es público juzgado en la Corte de Distrito Oeste de Nueva York por conspiración, tráfico de drogas y por falsear información. Adelante. ¿En qué estamos en estas tres situaciones? Para informar en qué estamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública informó que el 9 de enero de 2023, el presidente del primer tribunal colegiado de apelación admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto luego de que se le negara el cambio de medida cautelar, a pesar de haber demostrado dos cosas inicialmente. El exceso de prisión, porque tiene 17 años y no tiene sentencia, y también la tortura que se ha comprobado con el proceso, procedimiento, el protocolo de Estambul. La defensa de Israel tiene como estrategia el desahogo de algunos careos procesales y ratificación de dictámenes para posteriormente pasar al cierre de la instrucción como una antesala de la sentencia. Esto es lo que va por parte de la defensa. Pero por otra parte, de acuerdo al acuerdo del 13 de enero, se admitieron nueve medios de prueba ofrecidos por la fiscalía que consisten en ampliación de declaraciones y confrontaciones, mismo que ya fue apelado y se está en espera de la resolución. O sea, continúan el litigio, pero se está en espera ya de una sentencia para que se pueda tomar decisiones después de la sentencia. Adelante, por favor. Finalmente, el caso de la saxofonista. Solamente para poner el contexto, el 9 de septiembre de 2019, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos fue víctima de un intento de feminicidio al ser rociada con ácido en la cara y su cuerpo al abrir la puerta de su domicilio. Rubicel fue identificado como el autor material y al ser detenido, señaló como autor intelectual a Juan Antonio, quien desde abril de 2020 está preso y él está preso por ese delito de tentativa de feminicidio. Hay dos acusados más presos y también hay otro autor intelectual prófugo de la justicia. Adelante. Cuáles son los hechos, cuál es el contexto actual, actual. El sábado 21 de enero, el juez de control Teódulo Pacheco Pacheco ordenó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria en favor de Juan Antonio. Él está preso en Oaxaca y él decretó, ya no vas a estar en la prisión, te van a hacer prisión domiciliaria. La saxofonista, la víctima, la saxofonista mixteca María Elena Ríos, denunció públicamente el nivel de vulnerabilidad al que quedaba sometida con la decisión de este juez. El Ejecutivo Estatal, encabezado por el gobernador Salomón Jara, Salomón Jara Cruz, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, realizó un análisis de riesgo de lo que podría contraer, poner en prisión domiciliaria al acusado con las siguientes consideraciones. Uno, que el domicilio particular de ninguna manera cuenta con las condiciones mínimas de seguridad que garanticen al procesado, que el procesado no se evada de la acción de la justicia, por lo que ellos están en contra de esta medida. También dicen las autoridades del Ejecutivo en Oaxaca que es inviable que la institución policial brinde seguridad permanente a lo inculpado máximo que el juez solicita cuatro elementos en turno que puedan llevar a cabo la vigilancia de esta persona. Con estos argumentos, el 24 de enero, la juez de control del circuito judicial, Marta Santiago Sánchez, notificó, ya notificó al director del penal, que al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio, él deberá seguir cumpliendo con la prisión preventiva en el penal varonil de Tanibet, en Oaxaca. Entonces, fue denegado al juez la medida de darle prisión domiciliaria, por lo que continuará en prisión esta persona. Adelante. Solamente decir que para nosotros, para este trabajo, es muy importante la coordinación con las instituciones encargadas de la Procuración e Impartición de Justicia. Es muy fundamental para evitar que una persona inocente permanezca en prisión o que una persona culpable de un delito quede impune. La paz y la tranquilidad social son fruto de la justicia, nos dice permanentemente el presidente López Obrador. Hoy nos toca escuchar a las víctimas, a sus familias y también hacer las gestiones necesarias para que no haya impunidad, para que haya cero impunidad. Gracias. ¿Por qué no? Nada más lo del reporte para terminar con la sección. De lo de Nueva York. Gracias. Gracias. Buenos días. Vamos a presentar un resumen de la audiencia del día de ayer, del tercer día del juicio contra Genaro García Luna. Y bueno, pues es el testimonio sobre todo de Tirso Martínez, mejor conocido como El Futbolista, cuya principal tarea en el cártel de Sinaloa, pues fueron comprar equipos de fútbol como los gallos blancos del Querétaro para lavar dinero para el cártel de Sinaloa, así como encargarse la logística para el traslado, el trasiego de cocaína, de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, particularmente la ciudad de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Entonces, también se presentaron los testimonios de varios policías y agentes de la DEA que dieron parte de confirmar los decomisos que hubo de esta ruta a través del tren para llevar cocaína de México a Estados Unidos. Y a su vez señaló este personaje que había corrompido a policías de la época de García Luna y fuerzas de seguridad para poder llevar a cabo esta tarea de traslado de cocaína desde México a Estados Unidos. Entonces, ahorita vamos a presentar el resumen. El día de ayer, 25 de enero, concluyó la tercera audiencia del juicio contra Genaro García Luna. En esta ocasión, no se escucharon declaraciones de ningún tipo en contra del acusado, a diferencia de las dos audiencias anteriores. En cambio, la Fiscalía llamó a múltiples testigos para asentar las bases de argumentos que serán presentados en futuras audiencias. Al inicio de la jornada, el juez Brian Coogan anunció su decisión de desestimar una parte de las declaraciones de Tirso Martínez, el futbolista, por tratarse de rumores. El juez recombinó a la Fiscalía por perder el tiempo de la corte con testimonios que no tuvieron relación con García Luna y solicitó que en sus siguientes interrogatorios sean más breves y se enfoquen en los puntos importantes. Tras esta decisión, Tirso Martínez continuó con su testimonio, en el que declaró que él se encargaba de traficar cocaína hacia Nueva York y Chicago en trenes y que en el 2002 fueron decomisados tres de sus cargamentos, los cuales pertenecían al Chapo, El Mayo y Vicente Carrillo. Especificó las partes de los trenes donde se escondía la droga, detallando dónde se encontraban los compartimientos secretos. Tras el testimonio de Tirso Martínez, la Fiscalía llamó a cinco testigos, todos ellos agentes de la policía, la DEA, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para declarar sobre los decomisos mencionados por Martínez en Nueva York y Chicago. Cada uno de estos testigos detalló su participación y la manera en que fueron realizados los mismos. Alice Kane, policía jubilado de la ciudad de Chicago y también testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán, dio detalle de su participación en el decomiso de un cargamento de 1,926 kilos de cocaína en Chicago en el año 2002, con un valor de 240 millones de dólares. Durante el interrogatorio se mostraron como evidencia fotografías y videos del día en que fue incautada la droga. La Fiscalía enfatizó que este decomiso coincide con uno de los mencionados por Tirso Martínez. El siguiente testigo fue Jamal Ormedo, agente especial de la DEA asignado en 2002 al equipo de narcóticos de Brooklyn, Nueva York, quien describió el decomiso que realizó en esa ciudad de 1,937 kilogramos de cocaína en contenedores de trenes con doble fondo. Después tocó el turno de declarar a Matt Coleman, también agente especial de la DEA, quien en 2002 se encontraba asignado a investigaciones criminales de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Coleman manifestó haber participado en una incautación de droga en Queens, Nueva York, que también coincidió con las declaraciones de Tirso Martínez en la que se decomisaron 1,580 kilos de cocaína. El testigo señaló que en ese tiempo fue uno de los decomisos más grandes que se había realizado en Nueva York. Los siguientes testigos fueron Noah Maloney, agente de la patrulla fronteriza, quien confirmó haber sido parte de los operativos de los decomisos mencionados por Tirso Martínez, y Steven Gimayo, agente del Servicio de Inmigración, quien pudo asegurar que los cargamentos y las personas arrestadas en estas incautaciones coinciden con lo declarado por el futbolista, ya que él mismo fue uno de los agentes que identificó a los subalternos de Tirso Martínez que fueron detenidos. Tras estos cinco testigos de corporaciones de seguridad estadounidenses, la Fiscalía llamó al estrado a Héctor Tolentino, estadounidense de origen dominicano quien se encuentra preso desde 2019. El testigo, exlíder de la banda de los tiranos en Nueva York, describió la forma en la que opera la distribución de droga en esta ciudad. Declaró que a través de dos personas llamadas Manuel, una de las cuales conoció estando preso, fue puesto en contacto con el cártel de Sinaloa y conoció a Iván Guzmán, hijo del Chapo, quien lo comenzó a proveer de fentanilo, anfetaminas, heroína y cocaína para vender en Nueva York. Es de destacarse que en los testimonios de la audiencia de este día no se mencionó en ningún momento a Genaro García Luna y que la defensa no hizo preguntas a testigo algún. El juicio continuará el próximo lunes, ya que las audiencias solo se llevan a cabo de lunes a jueves y uno de los miembros del jurado se ausentará hoy, 26 de enero. Vamos a temas un poco más alegres. Efectivamente, continuamos trabajando en esta inmensa investigación de salvamento arqueológico que además es acompañada por el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas. Como se puede observar, pues ya prácticamente el trabajo de prospección está concluido en todos los tramos, aunque todavía falta un poco de trabajo en recorridos arqueológicos del tramo 6 y 7. Lo demás relacionado con la prospección, es decir, la revisión en campo de sitios con vestigios arqueológicos, que está concluido y en excavación todavía tenemos tareas que desarrollar en el tramo 5 sur, en el tramo 6 y en el tramo 7. Sin duda alguna, el trabajo ahora más complejo tiene que ver con el tramo 7, que además de ser el más largo, cruza la parte sur de la península de Yucatán, de oriente a poniente, por lugares de selva, en donde estamos encontrando una gran cantidad de materiales y estructuras arqueológicas que nos hablan del esplendor de la gran civilización maya del pasado, que por supuesto sigue presente en nuestro país, particularmente en esta área influida, en esta área donde se desarrolla este gran sistema de movilidad. Presentamos el incremento de la recuperación de materiales arqueológicos en lo que se refiere a estructuras y bienes inmuebles en general. Ya estamos cerca de recuperar 40 mil estructuras inmuebles. Hemos rebasado la cifra de 755 mil o de 766 mil fragmentos de cerámica que nos dan importante información sobre las culturas mayas en la región, 1 mil 719 bienes inmuebles relativamente íntegros, cerámica, lítica, figurillas, 675 vasijas completas, 463 enterramientos humanos y 1 mil 197 rasgos naturales asociados a la presencia humana, fundamentalmente cuevas y cenotes. Hay una gran cantidad de trabajadores técnicos, arqueólogos y una buena cantidad de personal de campo que está incorporándose a esta labor. Y vamos a presentar, presidente, como lo hacemos cada jueves que venimos, un video que nos habla de uno de los sitios arqueológicos muy destacados que están siendo trabajados gracias al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Adelante. La franja costera de Quintana Roo en el oriente de la península de Yucatán que asoma al extenso mar Caribe es un lugar con una inmensa biodiversidad, impresionantes paisajes naturales y una historia ancestral que se remonta a más de 10 mil años atrás con la presencia de los primeros grupos humanos en el territorio, pasando por el desarrollo de los primeros asentamientos humanos hacia el siglo VI antes de nuestra era, la configuración de los pueblos y ciudades mayas que ocuparon la península, la resistencia contra la dominación colonial y la gesta heroica que significó la guerra de castas contra la explotación y el sometimiento sobre los pueblos mayas en los siglos XIX y XX. Una de las ciudades mayas más importantes de la costa caribe de Quintana Roo fue Oztancá, cuyo nombre puede interpretarse como lugar rodeado de ramones, árbol muy común en la selva maya mesoamericana. Ubicada en la bahía de Chetumal, al sur de la reserva de la biosfera de Ciancaán y al norte de Belice, Oztancá es uno de los sitios incluidos en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Tren Maya Promesa, que comprende acciones de investigación, conservación de estructuras y materiales arqueológicos y mejora de la infraestructura para la atención al público visitante. Entre los siglos I y V de nuestra era, esta antigua ciudad alcanzó su mayor impulso, conformándose como un importante centro rector en la región sur de Quintana Roo, dominando el comercio marítimo y lacustre entre los grandes centros hegemónicos de la selva maya y el petén guatemalteco y los pueblos costeros e insulares del mar Caribe. Con más de 30 estructuras arquitectónicas monumentales, un cenote y tres chultunes, como se nombra los depósitos de agua construidos por los antepasados, Oztancá fue un puerto de primer orden en su tiempo, con un importante intercambio comercial de productos que tuvo un evidente impacto cultural, que se expresaría más tarde en el desarrollo de un estilo propio de la costa oriental de la península. Aunque a la llegada de los españoles en el siglo XVI la ciudad tenía cuatro siglos de relativo abandono como centro urbano, la región costera de Quintana Roo se convirtió en escenario de confrontaciones contra el invasor, al tiempo que tuvieron lugar los primeros procesos de mestizaje intercontinental, pues se dice que en este territorio vivió Gonzalo Guerrero, español que se integró a la comunidad maya, combatió a los conquistadores y murió defendiendo a su pueblo adoptivo. Es de observarse la capilla inconclusa que forma parte del sitio y que nos habla de las dificultades que enfrentó el proceso de evangelización y dominación colonial. La actual zona arqueológica se integra al corredor turístico que se configura de manera natural entre la bahía de Chetumal y la laguna de Bacalar, localizada en un sitio privilegiado, rodeado de una diversidad natural en sus tierras y aguas, incluyendo la isla Tamalcá, que fue parte de la ciudad antigua. No es exagerado decir que cualquiera que visite Chetumal, capital de Quintana Roo, debe ir a Oztancá para apreciar y entender la presencia maya del presente y el pasado en esta maravillosa región de nuestro país. Entre las joyas de Oztancá, que los viajeros podrán apreciar, se encuentra la pirámide principal de la Plaza de las Columnas, edificio en que se construyeron cinco cámaras funerarias que contenían 11 enterramientos de primera importancia, con ofrendas de objetos de jade, alabastro y concha, como el impresionante pectoral de concha, que tras una minuciosa y especializada intervención, ha permitido ahondar en las investigaciones sobre la tecnología de procesamiento de materiales y rituales mayas ancestrales. Gracias al trabajo de nuestra colega, Hortencia de Vega, Oztancá, forma parte de las 26 zonas arqueológicas beneficiadas por el Promesa, 10 de las cuales pertenecen al estado de Quintana Roo. Se trata de que el proyecto prioritario del Tren Maya, Hacheba Ambalam, además de contribuir al desarrollo de la infraestructura y la movilidad en el sureste mexicano, coadyuve a la recuperación de la memoria histórica de nuestro país y al reconocimiento de nuestra diversidad y riqueza cultural, presente en nuestras culturas y pueblos originarios. Hacheba Ambalam, ¿Cómo quedamos? ¿Quedamos algunos? Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, hasta ahí. Empezamos. Gracias, presidente. Julio Omar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico, informando la transformación, denunciando la corrupción. Presidente, con fecha 30 de agosto del 2022, la Sedena, la Dirección de Administración, la Subdirección de Adquisiciones, de la Sección de Adquisiciones de Transportes, publicaron la licitación LA-00700-999-E1044-2022, equipamiento y obra pública del Cuerpo de la Policía Militar para contribuir a las operaciones del Orden Interior y Seguridad Nacional 2022, y la adquisición de cuatro mil 509 unidades de camionetas tipo pick-up, cuatro por cuatro, doble cabina. Estas unidades serán destinadas para la Guardia Nacional. Presidente, sabemos que la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina, están haciendo un excelente trabajo para garantizar la seguridad en todo el país, pero todavía existen pocos elementos que aún no han entendido que el país ya cambió. Tenemos conocimiento que hay ciertas irregularidades en el procedimiento de licitación. ¿Podría usted dar la instrucción a las autoridades que corresponden para que revisen el procedimiento, ya que el fallo sería o era tentativamente el día de ayer para la compra de esta millonaria adquisición? Y aprovechando que están aquí las… Tengo documentos que puedan probar pues estas regularidades que se dieron en esta adquisición. ¿No conoce usted, general, sobre esto? La Secretaría de la Defensa. La Secretaría de la Defensa. Bueno, le vamos a pedir a la Secretaría de la Defensa que nos informe el día de hoy. Quiero también aprovechar pues esta denuncia que haces de buena fe y de manera legítima para advertir que cuando se hacen licitaciones, los que no tienen posibilidad de ganar siempre denuncian o por lo general denuncian porque, como el compañero lo menciona, son compras millonarias. que tomemos en cuenta eso. Hace dos días me vinieron a decir de que no se estaban comprando equipos buenos para aduanas y se trataba de un grupo que quería que les compraran a ellos los equipos. Entonces, vamos a esperar el informe de la Secretaría de la Defensa. Les adelanto de que la Secretaría de la Defensa es una institución que cuida mucho todos estos procedimientos y pasan por varias instancias y les tengo confianza. Pero de todas maneras se va a informar y nos dejas la información que tienes. Claro que sí, con mucho gusto, presidente. Hace unos días, aprovechando que está aquí el director del INA, hace unos días y realizamos una visita para promover el turismo y empezamos por el Estado de Puebla. Pues desafortunadamente Puebla ha decaído en cuestión turística porque lejos de ir a promover nos dimos cuenta de que estaban en decadencia los túneles que son emblemáticos que tienen poco de haberse aperturado, la estrella, la Rueda de la Fortuna que coloquialmente nosotros le decimos que está inservible, que nada más está como un monumento y a un elefante blanco y pues en los túneles por ejemplo sustrayeron algunos artefactos que tenían ahí, pues también del fuerte está en decadencia total y lejos de hacer la encuesta a los turistas de qué le pareció esta situación de Puebla como un pueblo que visite pueblos mágicos y demás pues están desafortunadamente con una mala imagen una mala proyección esperemos que el gobierno federal o a través de turismo pudieran inyectarle un poco más de recursos porque desafortunadamente la nota que quisimos hacer no nos salió y desafortunadamente hay mucho muy decaído todo lo que es la cuestión turística es una petición que piden hasta los propios ciudadanos Sí, la ciudad de Puebla es bellísima y tiene mucha historia y sí se están llevando a cabo acciones de conservación de mejoramiento de templos que fueron afectados con el temblor y se está ayudando en todo lo que nos corresponde y sí Diego si tienes alguna información sobre Puebla sobre rehabilitaciones que se estén haciendo aparte de templos y de conventos del programa de reconstrucción Los fuertes los túneles el arco Mañana se va a informar del tema de reconstrucción mañana se va a informar aquí sobre todo el programa de reconstrucción si te parece mañana informamos y pues hay que ayudar mucho en Puebla insisto es una ciudad muy bella puede ser que hayan hecho obras faraónicas como museos que hicieron en una época de bastante derroche que cobraron muy caros el mismo segundo piso para cruzar Puebla lo cobraron a precios superiores a su valor real para decirlo así pero pues hay que cuidar esa infraestructura toda y hay pues obras que son muy útiles por ejemplo hay una ciclovía que atraviesa avenidas que la usa mucho la gente ahí hace falta seguramente un poco de mantenimiento yo la he usado cuando voy por allá porque es un espectáculo nada más que hay que levantarse muy temprano y camina uno es como una especie de viaducto un sendero para caminar y para bicicletas y alcanza uno a ver los volcanes es una vista única se disfruta mucho entonces y pues vamos a estar atentos y pendientes acabo de recibir la invitación del gobernador para participar en la conmemoración del día 5 de mayo vamos a ver si puedo la vez pasada estuve ahí es muy probable que participemos en el desfile es una fecha histórica importantísima y siempre estamos pendientes de Puebla es más voy a Puebla ahora el fin de semana vamos a Michoacán y a Morelos y vamos a estar en a ver ¿mandé? sí Michoacán la Ciudad de México son dos ah ya sé sí a ver si nos para que no me sí vamos sí vamos a estar en Puebla pero vamos a hacer reuniones si son cerradas públicas pero cerradas porque vamos a hablar con todos los que trabajan atendiendo a la gente en los distintos programas de bienestar quiero hablar con ellos porque se están abriendo los bancos del bienestar las sucursales del banco del bienestar y donde hay una sucursal del banco del bienestar es como un centro integrador de servicio y vamos a reunirnos en un lugar porque hay servidores de la nación hay los encargados de las becas están los que se dedican al programa de Semarando Vida los que están como responsables de la entrega de los fertilizantes los que están en los programas de salud los que trabajan con la gente y con ellos quiero hablar también para que se integren a ver Morelia el viernes Ciudad de México Sábado Pachuca Tlaxcala y Puebla y el domingo Morelos ese es el programa y ya les adelanto que para el próximo fin de semana voy a estar en San Luis voy a estar en Tamaulipas y en Querétaro porque vamos a la conmemoración de la Constitución del 17 el día 5 de febrero entonces vamos a estar tres en Tamaulipas en la tarde también en San Luis en la mañana San Luis vamos a inaugurar una planta automotriz y el domingo Querétaro para conmemorar la Constitución del 17 entonces vamos a seguir visitando Muy bien muchas gracias presidente en casos de delitos de alto impacto como el caso de García Luna ayer mencionaba usted presidente que se estaba haciendo tratando de recuperar todos los millones de dólares que se llevaron los políticos que ya no era el castigo en la cárcel en la prisión y luego se regresaban salían de prisión con todo el dinero también platicaba ayer que pues obviamente con este dinero se hacían obras de deporte y demás pero también que hay de las víctimas de la guerra contra el narco es decir que hay los sistemas de búsqueda nacionales y del Estado pues no tienen recursos suficientes para las familias los hijos las hijas desaparecidas para buscarlas pues que se pudiera aportar de obtención de estos recursos que se han adjudicado nuevamente el gobierno o que han recuperado mejor dicho el gobierno pues que pudiera ser una parte para los familiares para seguir buscando a sus hijos a sus padres y eso es importante presidente porque pues de eso se quejan que no tienen el recurso suficiente y pues que dicen que no es borrón ni cuenta nueva o sea es la esperanza todavía de encontrar a sus familiares ya sea a sus cuerpos pero que se dé la oportunidad que con ese recurso una partida sea precisamente de la recuperación para las familiares de las víctimas de los desaparecidos y demás no sé si podría tener en cuenta esa consideración sí pero hay algo que tienen que tomar en cuenta todo lo que se necesita para hacer justicia y proteger derechos humanos no tiene límite en el presupuesto o sea les va a informar Alejandro Encinas porque va a venir a dos temas lo de periodistas asesinados y desaparecidos y también para que se dé a conocer lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación y en especial la Subsecretaría de Derechos Humanos que es mucho mucho como nunca y se está invirtiendo pues yo les diría miles de millones de pesos en justicia y en reparar daños por ejemplo seguimos con el rescate de mineros solo esos dos proyectos implican una inversión de cuatro mil millones de pesos los de pasta de Concho y ahora los de Sabina Powell y se está trabajando y otros gobiernos no hubiesen hecho eso bueno ya en el caso de pasta de Concho ya habían transcurrido tiempo y no habían ayudado a las familias como ya se hizo ahora que se les dio una indemnización que se les apoyó y que además nos comprometimos a rescatar los cuerpos de sus familiares y lo estamos haciendo pero así como eso bastante y lo va a informar Alejandro pero si hiciera falta más recursos y de esto que se está obteniendo por decomisos se puede destinar a este propósito se hace no hay ningún problema nada humano nos es ajeno y lo más importante de este gobierno es hacer justicia y lo estamos haciendo por eso no pueden los conservadores con nosotros porque este ya ellos ya mostraron lo que son solo algunos no pocos no son algunos son bastantes insensatos que quieren que continúe el mismo sistema de corrupción de privilegios de beneficios para minorías de racismo de clasismo todo lo este un grupo que además este es su derecho porque pues no se puede tener una sociedad perfecta si una sociedad mejor y además no debemos de aspirar a que todos pensemos igual porque eso sería totalitarismo la democracia es diversidad es pluralidad pero si este ellos no hacían absolutamente nada no le tenían ya no hablemos de amor al pueblo no le tenían respeto al pueblo nada más pensaban en ellos en sus intereses este los dominaba la codicia los domina la codicia la enfermedad el hambre de dinero de tenerlo material no ser felices con la solidaridad la fraternidad el amor al prójimo entonces sí todo lo que se requiera pero también le voy a pedir a Alejandro que dé a conocer cuánto se ayuda porque en algunos casos se dice es que no hay presupuesto es mentira nunca había habido tanto presupuesto para esto que es muy justo y necesario bueno acaban de dar a conocer que ya había yo dejado sin trabajo a mi esposa porque había yo cancelado este la oficina de la memoria histórica para empezar no había una institución como tal todo era a partir de la presencia y el apoyo voluntario de intelectuales historiadores antropólogos artistas que ayudaban en lo de la memoria histórica en recuperar nuestra memoria histórica Beatriz desde el principio dijo que no iba ella a ser primera dama ni trabaja en el gobierno me ayuda voluntariamente ella tiene su trabajo a veces que la voy a ver me dice estoy de mi trabajo tiene su computadora yo que trabaja que es en la universidad de Puebla y atendiendo a sus alumnos porque dirige tesis entonces es su trabajo y todo lo que tiene que ver con memoria histórica se ha avanzado muchísimo y se está fortaleciendo el archivo general de la nación como nunca y van a venir también a informarles sobre eso que es uno de los mejores archivos del mundo nuestro lo que era Lecumberri por cierto Carlos Luis Abrego que es el director va a ser el orador oficial en el acto para recordar del vil asesinato del presidente Madero 23 de febrero vamos a tener un acto y él va a ser orador no lo sabe ya se enteró porque es muy bueno todo ese equipo todo lo que tiene que ver con archivos museos se le da un tratamiento especial pero tomamos en cuenta tu propuesta muchas gracias nada más un acotamiento que cuando pudiera venir el licenciado encinas pudiera dar un balance de las recomendaciones que ha emitido la comisión nacional de derechos humanos hacia los periodistas y hacia los defensores de derechos humanos nada más en ese sentido ya que hay un atraso bastante en esas recomendaciones y hablando en términos de las recomendaciones y reparación del daño en esos dos sentidos porque un ejemplo la 98 CNDH del 2018 ya tiene bastante tiempo y pues obviamente así como es hay muchísimas más por eso sí me gustaría que tuviéramos esa ahora que venga muchas gracias presidente por cierto un compañero de Veracruz ahora que estamos en esto pedía su informe aquí Rosa Isela va a informar muchas gracias con su permiso presidente informarles que se mantuvo contacto con la fiscalía del estado de Veracruz con la fiscal para el seguimiento de los casos de periodistas que usted aquí manifestó que han sido asesinados y que se reportaron el pasado martes aquí en la mañanera nos comprometimos con ella hacer la revisión y la actualización pero en tanto que se hace ese análisis a fondo lo que sí nos aceptó y le agradecemos porque es muy buena fiscal y siempre está comprometida con el trabajo se comprometió a recibir a la brevedad si se pudiera incluso el día de hoy si usted así lo decidiera a recibirlo para exponer los casos cada uno de ellos y cómo van los avances y en cuáles no hemos tenido decir en qué estatus está cada uno de los casos entonces eso queríamos transmitirle así se vio en la reunión del gabinete de seguridad y eso acordamos informarle entonces que usted nos diga ahorita si quiere con Jesús cuál sería la decisión y cuándo querría esta cita cuándo estaría en disponibilidad con mucho gusto también estaría alguien del equipo de la secretaría si así se considera ok este gracias presidente por este por el tema por seguir el hilo de esta de este asunto que es de suma importancia este son varios casos no nada más los que había mencionado en la red de familiares de periodistas que han sido asesinados somos 13 familias algunos están en la fiscalía estatal donde igual podríamos ir a lo mejor mañana hoy pues trasladarme a Veracruz no llegaría pero hablo con los compañeros y podría ser igual mañana si la fiscal de Veracruz igual así lo considera pero también hay casos el caso de mi padre no solamente está en la local sino también está en la FEATLE en la Fiscalía Federal igual otro caso el de Víctor Báez y el de otros compañeros entonces ahí no sé cuál sea el balance lo que yo esperaba es que hubiera a lo mejor algo más referente a la impunidad de que ya no hay impunidad reitero señor presidente si desea recibirnos yo sé que tiene una agenda ocupada pero creo que es necesario que conozca el sentir lo que hemos pasado lo que ha pasado doña Mercedes por la que asesinaron a su hijo lo que han pasado todas las familias de las cuales integramos esta red yo sé que a lo mejor no somos tan importantes para usted o no es no está aquí la mamá del chapo pero creo que nosotros sí es necesario que conozca nuestro sentir o sea por qué la lucha de venir a decirle que nuestros casos están en la impunidad o sea ya sabemos lo que hay en las carpetas o sea no hay nada o sea no hay ningún avance entonces qué se va a hacer o sea qué va a hacer la FEATLE la Fiscalía Especializada qué va a hacer la Fiscalía Local usted hablaba de que hay recursos suficientes bueno que hay muchos recursos como nunca para los apoyos a las familias la mayoría de los integrantes todavía no tienen apoyos por parte de la Comisión de Víctimas Estatal en su caso y bueno estamos en ese trámite donde no encontramos ni justicia tampoco se pueden acceder a la reparación del daño porque no hay sentencias condenatorias el subsecretario Encinas lo ha señalado yo he estado presente en algunos foros donde él ha estado o sea hay un noventa y tanto noventa y ocho por ciento de impunidad en los casos de compañeros periodistas asesinados le reitero si si está usted en la disposición de reunirse con nosotros solamente para que nos escuche para que comprenda por qué seguimos en lucha por qué no nos quedamos callados cuando estaban los conservadores por qué seguimos en pie y para la reunión si se puede no solamente con la fiscal también con la de la FEARLE o los casos de los familiares que estamos integrados y pues quedo a lo que usted me responda si sí puede recibirnos y pues qué tiempo tenemos que esperar para que haya justicia en el país gracias presidente yo yo hacer el ofrecimiento de que después de que se reúna con la fiscal para tener digamos un estatus de los casos que los estuvimos ayer hablando y efectivamente son casos del 2011 asesinatos ocurridos en el 2012 otros que tienen que ver con el 2014 y efectivamente en los cuales no hay alguna sentencia para el seguimiento de estos casos entonces primero que nos dé oportunidad de la revisión porque estos casos como tienen tanto tiempo no estaban en el escritorio de la secretaria digamos así pero lo que yo le quiero decir hoy es que yo me comprometo a recibirlos a escucharlos y hacer la gestión ante las instancias correspondientes como ayer hablamos inmediatamente con la fiscal pero también podemos hacerlo ante la Fiscalía General de la República para que también den el seguimiento y la procuración de justicia que ustedes requieren claro que sí pues hoy mismo ah sí bueno entonces mañana con mucho gusto si quiere nos ponemos de acuerdo enseguida en la hora y mañana puede ser con mucho gusto les va a atender la secretaria este es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones nosotros no somos farsantes y actuamos con honestidad y con humanismo y cuando tú hablas de la mamá del Chapo pues esos son los argumentos te los digo con todo respeto de nuestros adversarios porque me bajé a saludarla ya este con ese hecho tratan de igualarme y este ¿por qué no escucho atiendo a los familiares de víctimas todo el tiempo los estoy escuchando es que yo ando abajo siempre a ras de tierra y recogiendo los sentimientos de la gente y también sí y también este no me presto a la manipulación por ejemplo apenas habíamos hablado aquí y le di instrucciones a Rosa Isela y había salido información en una organización que se llama artículo 19 que tenemos pruebas de que está completamente entregada al bloque conservador y se dedica a atacarnos entonces con todo respeto no nos estamos chupando el dedo entonces manipulación no justicia sí entonces vas a ser atendido tú todos siempre lo hacemos va a venir aquí Alejandra Encinas les va a atender la secretaria y vamos a seguir sosteniendo que en nuestro gobierno se busca el que no haya impunidad cero impunidad que no somos iguales a los anteriores gobiernos para que no nos confundan entonces les va a atender Rosa Isela eso es lo que te puedo contestar lo ven primero con ella recibo siempre y estoy atendiendo todos los días cada vez que voy atiendo a un familiar que van y se acercan conmigo y todos los días me dedico a que se imparta justicia es mi trabajo pero no de ahora desde hace 40 años o más no soy fifí ni aspirante a fifí vengo de la lucha social yo defendía derechos humanos antes de que existiera la comisión de derechos humanos humanos en el país les puedo contar historias de cómo cuando surge la primera oficina de derechos humanos que por cierto la creo fíjense cómo era Gutiérrez barrios desde entonces el que está hablándoles presentando denuncia por violación de derechos humanos me tocó llevar un caso en mi estado de un detenido que fue torturado que lo metieron al mar policías judiciales hasta ahogarlo esto 1989 y los familiares defendiendo sobre todo una hermana con mucho valor el que se hiciera justicia y nosotros nos hicimos cargo y lo habían enterrado clandestinamente y se hizo autopsia y se demostró que lo habían ahogado y frente a todo tuvo que renunciar del procurador de Tabasco por ese caso que yo lleve que nosotros llevamos 1989 entonces no es de ahora y es por convicción si luchamos por ideales entonces no hay ningún problema para atender las demandas ese es nuestro trabajo es nuestra obligación y además repito lo hacemos por convicción pero me sales con lo de la mamá del chapo pues eso es lo que dice claudio x gonzález no o ciro gómez leiva o joaquín lópez dóriga o lorede mola o todos los que son financiados este por gobiernos extranjeros las llamadas organizaciones no gubernamentales las organizaciones de la sociedad civil que reciben dinero del extranjero porque están en contra nuestra entonces vamos a llegar al fondo vamos aquí a informar de los avances permanentemente o sea no tienes impedida la entrada aquí siempre y vamos a estar informando cada semana cada como lo hacemos cuando se hacía esto en México que los jueves se irá a conocer de cómo se va avanzando para que no haya impunidad nunca cuando se daba conocer de que jueces dejaran en libertad en situaciones muy extrañas a presuntos delincuentes si todo se manejaba en el anonimato nunca se informaba nada entonces si somos distintos y vamos a seguir adelante y comprendemos tu interés tu deseo de justicia esta interacción no hubiera sido posible con el presidente de hecho nosotros intentamos en algún momento hablar con Peña y no logramos reiterarle que esta lucha es para que haya justicia conocemos que usted es una persona sensible a los problemas que hay en el país y creemos que a lo mejor lo que ha sucedido con los familiares de los asesinados no le ha llegado directamente o sea que en el transcurso de que nosotros se lo decimos a alguna autoridad o a alguno en la cadena de 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 su gobierno no llega el mensaje a usted directamente o sea por ello es nuestra insistencia porque usted nos reciba y así se puede o sea no es otra nada más que que usted escuche de viva voz lo que ha pasado con alguna de las familias y así pueda de igual manera creemos que si hay intención ya con que les atienda Rosicela que le tengo toda la confianza y lo mismo Alejandro Recinas y yo mismo atiendo sí y les diría que en cada gira estoy atendiendo me llegan con casos que atiendo personalmente me ayuda Rosicela y me buscan y se acercan a mí y se escucha a la gente pues se atiende a la gente de familiares desaparecidos quienes se consideran que están injustamente en la cárcel me llegan cartas escritos escucho constantemente constantemente siempre matiendo a muchas mamás desde hace tiempo que estoy ahí en ese trabajo por eso es que aclaro sobre estos organismos este artículo 19 son puros organismos de cúpula por lo general teóricos que ya tienen como forma de vida como modo superante el tener estas asociaciones y reciben dinero y viven de eso y por lo general son muy conservadores porque reciben dinero del extranjero y son farsantes muy hipócritas porque ahora es que surgen como hongos después de la lluvia antes no había estamos hablando del caso de García Luna imagínense lo que este significó porque lo que están hablando entre otras cosas es de una guerra y los medios casi todos silencio ¿dónde estaban las comisiones de derechos humanos? ¿qué hacían? nada eran tapaderas pero todos estaban bien haiciados buenos sueldos y con el membrete o la simulación de defender los derechos humanos y así otras causas entonces ya eso ya no es lo de la ONU de la OEA ¿dónde estaban? ¿dónde están ahora con lo que está pasando en Perú ¿dónde están? ¿dónde están los legisladores de la Unión Europea? ya basta de estar simulando actuando de manera falsaria ya no queremos farsa ¿dónde están los defensores de derechos humanos? en el caso de Assange estos del artículo 19 no dicen nada porque los van a regañar en el extranjero o les van a cortar el apoyo entonces ¿mande? Maricita Veracruz podemos sí nos ponemos de acuerdo sí pero antes de eso Rosa y Cela y aquí vamos a presentar los informes porque no es nada más el caso de Veracruz es general y nos ayuda para tratar todo que la gente tenga más información porque es lo que nos ayuda a enfrentar a estos falsarios manipuladores corruptos el que la gente tenga información entonces vamos en eso bueno ¿quién quedó? Sara gracias presidente buenos días ayer los consejeros del INE acordaron impugnar por todos los medios dijeron el plan B en materia electoral porque consideran que contraviene la constitución también ellos dicen que se ponen en riesgo se pone en riesgo la organización de las elecciones en el 2024 hablan de incertidumbre en la colocación de casillas conteo de votos que la posibilidad de que los ciudadanos voten de manera igualitaria no se garantiza es más Lorenzo Córdoba dice que la Suprema Corte tiene la responsabilidad de salvar la democracia preguntarle ante todo esto por un lado si a usted le preocupa la organización de las elecciones en el 24 ya con estas advertencias que se hacen desde ahora preguntarle también si ya ha tenido contacto su gobierno con la presidenta de la Suprema Corte y si confía en los ministros que al final van a ser quienes avalen o no este plan B en materia electoral y también en abril se van a sustituir a los cuatro consejeros del INE si usted apostaría que con esta renovación pues haya también un cambio de fondo en el órgano electoral pues mira están usando esto de bandera para este hacer politiquería porque no hay ningún problema lo dije ayer lo repito ahora ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo porque engañaron a muchos con la este consigna de que el INE no se toca no se van a reducir los diputados van a seguir siendo 500 nosotros planteamos que fuesen 300 van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos van a seguir siendo los partidos los que elijan las cúpulas de los partidos Claudio pues uno o dos o tres los que nombren a los consejeros porque no quisieron nos ganaron y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE porque le tienen miedo al pueblo porque ellos pertenecen a la oligarquía no son demócratas de verdad son de mentira entonces ahora porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público también eso les molesta ¿cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo no ellos los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre no son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas no son las autoridades electorales las que se roban los paquetes no son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto ¿qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna porque se los pidió el presidente de ese entonces que se vayan a engañar a otra parte lo que quieren es seguir atacándonos a lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir el INE no se toca pero lo del fondo sea el decir García Luna no se toca porque eso los trae nerviosísimos entonces están inflando un supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva ¿tienen confianza los ministros? no no quizás algunos uno dos tres la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial aquí lo estamos viendo lo que predomina lo que impera es que solo se castiga el que no tiene con qué comprar la inocencia ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia de Justicia si acaso del derecho porque todo esto se protege o se usa como excusa en todo esto que estamos viendo la liberación de presuntos delincuentes se utiliza como excusa el derecho imagínense un juez que sabe que hay cinco expedientes o que ya hay gente que entró a la cárcel dos, tres veces y que están acusados de homicidio y que están acusados de narcotráfico y que porque no se mostró que en la bolsa había una pistola no fue prueba contundente suficiente luego entonces se deja en libertad al presunto delincuente ¿qué no si se buscara la justicia el juez que tiene que representar a la sociedad para que no se cometan injusticias ¿qué no puede decirle el Ministerio Público te regreso esto está mal integrada tu averiguación repón el procedimiento te falta esto 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 porque es un asunto muy delicado y se repone el procedimiento y se demuestra que sí debe de quedar detenida la persona bueno lo que acaba de suceder en Oaxaca con la saxofonista todavía voluntad de atender el asunto sale un juez dice queda en libertad o se va a su casa dice otro juez por participación del gobierno del Estado no podemos no podemos tenerlo en su casa porque no tenemos para cuidarlo y además es un riesgo y es un agravio como si hay un intento de feminicidio además un asunto público se va a dejar así en libertad se repuso el procedimiento y ahí está porque se buscó la justicia lo que sea eso va a depender de lo que se sigue haciendo en busca de la justicia lo que se busca es que no hay impunidad que se acabe con la corrupción que se acabe con la impunidad entonces me dicen me pregunta sobre el Poder Judicial no pues tienen que limpiar de corrupción el Poder Judicial yo creo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción pues que empiece por el Poder Judicial tiene bastante trabajo con todo respeto ahí está el Consejo de la Judicatura ustedes que son investigadores mirones profesionales hagan un estudio de 10 años para acá no se vayan tan atrás 20 a cuántos jueces magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura pídanles ese informe y van a ver que el Poder Judicial es como el castillo de la pureza entonces hay que seguir insistiendo en esto y ahí están metidos los conservadores esto de la maestra yazmín ahí estaban todos y los de la UNAM y los periodistas articulistas del conservadurismo y los intelectuales alcahuetes del régimen corrupto todos ahí hace como tres días hubo una resolución de la de la Suprema Corte de algo sobre detenciones sobre el registro de que se registrara a todos los que que se les detenga que se les registre eso es básicamente y estaba yo viendo un mensaje de esta señora del bloque conservador muy activa denis derece echándole la culpa a ver si buscas el suiter a la señora abogada yazmín de ayer pregunté si era nada más yazmín y dos los que habían votado no ocho de once y sin embargo ella le echa la culpa a yazmín viéndolo mal lo que habían resuelto entonces eso es lo que puedo comentarte sobre estos del INE yo creo que en la próxima reunión que hagan los de Claudio así como fue Woldenberg hace bueno en la marcha anterior el este orador oficial ahora va a ser el del INE en la concentración del 26 de febrero que cuando la sí sí si no es Claudio es él o Loret de Mola presidente ya ha tenido contacto con la ministra Norma Piña o su gobierno ya ha establecido contacto se va a reunir con ella hay comunicación porque dependientemente de las diferencias que podemos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento que lo vamos a seguir señalando este pues hay trabajo conjunto porque pues está de por medio del interés general el interés del pueblo usted se va a reunir con ella próximamente ahora no ahora no no tenemos ninguna necesidad no hay ningún acuerdo o sea a tratar lo que llevamos con la corte como una cuestión especial es lo de Ayotzinapa y esto de los jueces pero ahí ya tienen instrucciones Rosalizela de que además de hablar con los ministros se envíe por escrito a la consejería la denuncia y si es necesaria y es un asunto de suma gravedad a la fiscalía denuncia eso es lo que ella tiene como instrucción y aquí el quién es quién en la impunidad darlo a conocer no pero no ese es el que yo el que yo hablaba es otro que tiene que ver con la suprema corte eso presidente y qué espera de la designación de los cuatro consejeros del INE que debe ser en abril pues que sean gentes decentes honrados íntegros verdaderamente independientes verdaderamente demócratas que no sean como los que están creen que con este cambio podría haber una modificación radical en el INE cómo no porque hay gente muy buena gente recta gente íntegra es que los escogían los oligarcas para que actuaran como sus empleados pero hay gente de la verdaderamente libre demócratas auténticos incorruptibles honestos imagínense ustedes este INE y el tribunal que le quitan la candidatura nada más ese caso y hay muchísimos pero le quitan la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a en Guerrero y en Michoacán Raúl Moró porque supuestamente no comprobaron a tiempo creo que 30 40 mil pesos les quitaron la candidatura se va al tribunal y el tribunal les dice a los del INE si hay una anomalía que no la había no la había esos 30 40 mil pesos que eran de pre-campaña nunca se usaban fue un invento así como lo oye y resuelven los ministros magistrados del tribunal que si hay irregularidades debe de sancionarse al partido a los partidos al candidato pero no se les puede quitar la candidatura o no puede haber una medida tan drástica antidemocrática completamente regresa el asunto al INE con más dureza una resolución draconiana se le quita las candidaturas y el tribunal que había argumentado en la primera instancia de que era excesiva la medida de los consejeros del INE da marcha atrás y les quita la candidatura por consigna política pues que vayan a engañar a aspirantes a fifí o a gente que de plano está cerrada que aunque se dé razones ellos no quieren nada con la transformación no quieren nada con nosotros ahí está miren saben quién acaba de avalar a la suprema corte de justicia de la nación la ley que exime a las fuerzas armadas de informar a autoridades civiles competentes cuanto detienen personas yasmín esquivert ministra moralmente derrotada ministra contratista mantenida por AMLO para defender la militarización además ni tiene que ver en el sentido estricto con lo que se aprobó y saben que además de yasmín aprobaron esa resolución siete ministros más pero así está ojalá y se vaya renovando yo le tengo mucha confianza al pueblo pero va a ser por la misma el mismo método a través de los partidos en la cámara de diputados que ha terminado en cuotas entonces sí ojalá y se escoja gente buena íntegra honesta no como los que están o sea estoy seguro que van a ser mejores que sean demócratas y que sean honestos a la democracia que que sean afines a la libertad a la democracia a la honestidad porque los que están no están no son honestos pero todos estos valores coinciden por su proyecto de la democracia ah sí 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 claro porque eso es lo que buscamos y deseamos eso que sea gente incorruptible ¿cómo voy a querer yo al que está ahora? Lorenzo Córdoba Córdoba Sí pero ¿cómo? nada más un solo asunto ya no hablemos de lo que ganan sus viajes y sus viáticos que no son nada austeros sino el racismo ¿cómo va a estar un racista de presidente del Instituto Electoral? ¿qué no el racismo es lo opuesto a la democracia y se probó no busquen ahí porque es que hay algunos que se les olvida busquen a ver si encuentran de cuando lo van a ver de comunidades indígenas para pedirle que se tomara en cuenta a los pueblos originarios y él no los atiende se molesta y luego le habla a un ayudante y le graban la llamada los mismos conservadores porque porque esa es otra ahí no hay lealtad no está en el ADN de la sociedad sí sí pues fue lo que dijo con todo respeto el presidente Peña que la sí la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México pues es parecido pero es un pensamiento no tienen ese empieza a burlarse ¿cómo va a estar el presidente? pero les estoy hablando de algo grave pero que no es nada en comparación de muchísimas otras cosas que han hecho esto de quintar candidaturas de darle candidatura a los que no tenían derecho por instrucciones del presidente es como si yo digo quiero que me inscriban a este político como candidato oiga pero no no reúne los requisitos no tiene las firmas no importa y ahí va pero mucha gente mucha se deja manipular y además los medios de información que están dale y dale y dale y dale de que línea no se toca García Luna no se toca presidente ahí está mil escuchen eso no 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 hay que escribir no mami es que desde las dramáticas reuniones con los padres de hasta esto cabrón que es no voy a mentir te lo voy a decir como hablaba ese cabrón tengo que decir yo jefe gran nación chichimeca tengo guanajuato yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones no tienes el texto yo no sé si sea cierto que hable a ti cabrón pero no no se escucha bien es villanero solitario cabrón con eso de toro cabrón ese es el demócrata no 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 pero o acabamos muy divertidos o acabamos el psiquiatra de aquí cabrón claro 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 a ver dice el texto porque se aprecia mejor lo tengo que estar recordando porque se les olvida como de repente aparecen en todos los medios convencionales les abren todos los espacios y engañan pero esto es lo que son y ayer hablaba yo de que para muchos el indígena el campesino el obrero el rama de casa este no pueden equipararse al intelectual al articulista al científico como va a valer igual el voto de un campesino que de un potentado no de un analista de esos ¿no? sabiondos eso lo traen es como cuando dicen este antes se hablaba mucho de eso primero sobre el voto universal que como iban a votar los analfabetas que se tenía que saber leer y escribir para votar ¿cómo iban a votar los peones? ¿los esclavos? no ¿cómo iban a votar a las mujeres? no entonces eso no se supera ya tienen el texto ¿sí? a ver perdóname perdóname ¿puedes hablar? sí sí me escucho ah nada en camino ya al hotel ya hice mis trámites ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas ¿cómo? eso carajo no no hay que escribir ¿te acuerdas? de las últimas crónicas marcianas desde el INE siempre le dan Ray Bradwell es rey no 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 te sacas y Ray Bradwell de los INE no mami es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Chinapa hasta esto cabrón que a ver había un no voy a mentir te lo voy a decir como hablaba ese cabrón tengo que decir yo jefe gran nación chichimeca vengo Guanajuato yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones cuando te estoy diciendo que este güey yo no sé si sea cierto que hable a ti cabrón pero no mames vi mucho llanero solitario cabrón con eso de toro cabrón no mames cabrón no mames no 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 ¿qué te faltó que le faltó yo gran jefe toro centavo viver gran nación chichimeca no mames no mames no mames no 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 está de pánico cabrón o acabamos muy divertidos o acabamos el psiquiatra de aquí cabrón ¿cómo va? bien vamos bien ese es el principal demócrata no el niño no se toca pero solo preguntarle le agradeció el presidente de puesto de Perú Pedro Castillo el apoyo en el marco de la CELAC ¿qué más se podría hacer para evitar la represión algo con la comunidad internacional aparte de esto pues hay que seguirlo haciendo como lo planteó el presidente Bori que en lo bilateral porque esto le corresponde a la ONU le corresponde a la OEA y volvemos a lo mismo no ven no oyen no hablan son como floreros están como de adorno esas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones ¿por qué no pones el fragmento donde trata el presidente Borghi lo de Perú? Ya le incluyeron al embajador de Perú en Honduras por las declaraciones de Xiomara Castro eso fue lo que informó también el gobierno de Perú eso acaba ¿qué opinan sobre esa situación? Pues es lo mismo ¿qué pasó aquí en México también que restituyeron al embajador de México en Perú ahora ya está pasando con Honduras? Pues sí porque están pensando que con eso van a resolver el problema pero mientras no haya democracia auténtica y le tengo que agregar lo de democracia verdadera porque utilizan mucho la palabra democracia de manera demagógica hay democracia cuando les conviene ¿por qué el silencio de la OEA ante lo de Perú? ¿por qué cuando lo de Bolivia ahí estaban comisiones y declarando de que había habido fraude en las elecciones y ahora no se dice nada sobre Perú sí el Parlamento Europeo y este esta intervención me pareció muy correcta y la celebro por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú con el gobierno bajo el mando de Dina Buluarte personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos frente a estos atropellos reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos hoy con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria la democracia y los derechos humanos quiero insistir con eso pero pide la libertad de Castillo a ver si está ahí bueno vamos adelante gracias buenos días presidente Rafael Ramírez del Sol de México y la organización editorial mexicana preguntarle sobre los ataques a la empresa de telecomunicaciones aprovechando que están los miembros del gabinete de seguridad de la empresa Media Group en Michoacán dedicada a dar servicio de televisión por cable y principalmente internet preguntarles si van a reforzar la seguridad en las instalaciones de telecomunicaciones privadas y públicas ante estos ataques que se están registrando en Michoacán aprovechando que pues se va a encontrar con el gobernador próximamente el Sol de Morelia documentó que ayer hombres armados tomaron y destruyeron instalaciones de la empresa Media Group y bueno pues dejaron sin el servicio a las comunidades bueno a las ciudades de Zamora a Patzingán y la Huacana esto para exigirles pues derecho de piso así lo denunció la representante de la empresa y bueno pues también aprovechar para preguntarle sobre este tema tan delicado del cobro de derecho de piso qué le dice al taquero Matías en Sonora a los tortilleros en Guerrero incluso aquí mismo en el centro en el corazón de la Ciudad de México a quienes son extorsionados lamentablemente estos delitos aunque mencionan que oficialmente la extorsión va a la baja sabemos que es muy difícil documentar esto debido a que pues las víctimas tienen miedo de denunciar pues esto principalmente presidente van a reforzar la seguridad de las instalaciones de telecomunicaciones privadas y públicas Sí, donde hay amenazas de agresiones tenemos que hacer eso lo hace la Guardia Nacional y acerca de los segundos sí estamos combatiendo la extorsión acabamos de dar a conocer un informe hace como dos días de o tres de cómo se han detenido a quienes se dedican a la extorsión y yo creo que les podrían ustedes explicar sobre esto sobre los dos temas de la protección a los medios y sobre la extorsión Con su permiso presidente Sí, efectivamente se trató gracias en el gabinete los lamentables hechos ocurridos a la empresa Media Group en el estado de Michoacán en donde efectivamente sufrieron la destrucción de equipos y de redes de telecomunicaciones ahí pues sí se acordó también el reforzamiento de las medidas en esas zonas respecto de estos equipos hasta ayer no habían sido levantada la denuncia para que obviamente y de manera oportuna y ágil la Fiscalía General del Estado pueda hacer el seguimiento de quienes fueron los responsables y sí efectivamente como dice el presidente ha habido detenciones importantes respecto de la extorsión y el cobro de piso en algunos lugares en algunas zonas del país pero ahí sí no coincido con usted porque los reportes que aquí se han dado en relación con la extorsión es que este delito ha ido a la alza en ningún momento nosotros hemos informado de que este delito ha sufrido un decremento digamos que es de los dos o tres delitos en los que no se han tenido los resultados que estamos buscando decirlo así de claro en tanto que el secuestro ha tenido como aquí hoy lo vio una baja importante que es un delito también que afecta la vida del patrimonio de las personas del 79% en realidad la extorsión ha tenido un alza importante y lo estamos atendiendo dos cosas que estamos haciendo por decisión del gabinete de seguridad y creo que una de ellas es muy importante más que nada el seguimiento a los casos que se denuncian porque efectivamente que es un delito que tiene la cifra negra pero la otra es ya la decisión que de los compañeros que han estado dando seguimiento al delito de secuestro y que han tenido como aquí lo vimos buenos resultados y detenciones ese grupo de compañeros y las unidades antisecuestros también atiendan o ahora atiendan dado que tienen menos casos de secuestros la situación de las extorsiones y cobros de piso del país entonces estamos en esa coordinación para que nos ayuden precisamente a revisar y a indagar sobre estas personas eso es lo que puedo decirle y finalmente que seguimos recibiendo las denuncias para efectivamente en aquellos casos de extorsión y que tengamos el teléfono en el 911 y también el número de cuenta al cual les piden depositar algún recurso para que estas de manera inmediata sean congeladas esas cuentas y puedan no seguir ocurriendo el delito de esta manera hay algo a ver si recuerdas Rosa Isela porque a mí me llamó la atención es uno de los delitos en donde hemos tenido como aquí lo sostuvo Rosa Isela incremento va a la baja homicidios va a la baja robo de vehículos va a la baja robo a la baja como aquí lo expresó el secuestro les diría que incluso porque no ponemos las gráficas y hay dos delitos entre ellos el de extorsión que está incrementándose que ha venido incrementando si ponemos todas las láminas y por eso hace unos días a ver si ustedes recuerdan se detuvo a unas personas por extorsión que les cobraban cuota a taxistas no sé no sé si se acuerdan eso es en general la disminución en fuero federal y ahí está delitos financieros delitos fiscales delitos contra la salud a la baja estas armas de fuego y explosivos pues tiene que ver con mayores detenciones que se tienen delitos patrimonio digo patrimoniales también adelante este es homicidio adelante este es importantísimo porque sí se ha avanzado mucho esto hasta el INEGI este lo está registrando ya nos preocupaba era lo que más veíamos difícil complejo pero ahí ya nos está funcionando la estrategia de atender las causas hoy ordenamos una investigación para ver si las edades de los detenidos porque tenemos la hipótesis todavía no hemos comprobado de que ya hay menos participación de jóvenes y eso nosotros lo vinculamos con los programas de atención a los jóvenes que no habían antes pero en fin sigue es lo mismo de homicidio adelante 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 eso es por estado no es ahí va esto es por estado eso es por los municipios ahí está fue lo común robo de ganado a la baja robo de transporte individual a la baja robo de transporte público individual a la baja robo de negocios a la baja robo a casa habitación que es muy poquito a la baja robo a transportista poquito pero a a la alza seguimos sí robo total a la baja en el fuero común robo siguen vehículos a la baja en el robo de vehículos adelante feminicidio a la baja secuestro ya lo hemos visto es muy importante desde que se tiene registro nunca se le ha logrado esto es la colaboración conjunta adelante 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 no está ya a ver esto es hidrocarburos de huachicol adelante 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 si extorsión extorsión ahí está víctimas extorsión a nivel nacional esto es lo que tenemos aquí es tenemos un incremento no tenemos otra o sea estamos muy conscientes de esto y se está atendiendo y tú vienes de Michoacán no de la ciudad de México en Michoacán hay mucho problema de de extorsión o sea he estado allá y me lo han denunciado sobre la presunta propiedad que entraron elementos de la Secretaría Militares y Guardia Nacional en un predio que era vinculado al gobernador de Michoacán Silván Aureoles ¿hay alguna información sobre este caso? no tenemos información sobre eso puede ser en una acción la fiscalía de Michoacán presidente como una segunda pregunta en el ámbito económico se ha registrado a través del Inegi la desaceleración económica al cierre del año preguntarle qué le recomienda a los mexicanos ante esta desaceleración y preguntarle también si le preocupa que esto pueda afectar a los proyectos gubernamentales no vamos muy bien este es también algo que desean nuestros adversarios los expertos esos que dieron por muerto a nuestro amigo que le deseamos que se recupere pronto Alejandro Hertz así quisieran también que nos fuese mal en la economía pero no afortunadamente vamos bien les muestro la recaudación de los primeros años digo de los primeros días de este año de cómo vamos a ver si la tenemos que les manden recaudación a ver cómo anda el peso cómo andamos en empleos del IMSS ahí se nos cayó porque se da un fenómeno año con año de que en diciembre y dura hasta enero se suspenden contratos para no pagar prestaciones a trabajadores y también que no adquieran antigüedad hemos estado luchando contra esto el llamado outsourcing la subcontratación y se ha avanzado pero lo seguimos pero hay empresas que luego necesitan la subcontratación sí sí por eso no nos preocupa el que en los datos se haya bajado el número de trabajadores inscritos porque sabemos que siguen trabajando pero no han sido inscritos y que ya empieza la recuperación yo creo que en este mes de enero vamos a terminar ya con unos 80 ya nos falta poco pero sí como podemos llegar a los 80 mil nuevos empleos pero en diciembre se nos cayó se nos cayó 300 mil que son estos que despiden para luego contratar esta es recaudación traemos 5.5 por ciento en términos reales de aumento con relación al año pasado hasta el 25 de enero es que esto es muy importante esto es lo que habíamos recaudado el 25 de enero del año pasado 399 mil millones de pesos y ahora 454 mil o sea que hemos recaudado como 55 mil millones de pesos más que el año pasado esto significa en términos reales quitando inflación 5.5 si le aumentáramos inflación estaríamos hablando de un incremento nominal como del 13 por ciento este es un buen indicador para los que hablan los expertos de que se está deteniendo el crecimiento y no tienes lo de el seguro y lo del peso el peso el peso está resistiendo y no sube este el dólar con relación al peso miren esto es lo que este es el fenómeno que les hablaba pero tiene que ver con el despido temporal para no pagar aguinaldos para no pagar prestaciones y ya aquí empieza a crecer ah pues ya tenemos 50 mil nuevos y esas al 24 podemos llegar porque ya va creciendo y el otro dato el peso lo tienes seguimos estando sigue siendo superpeso y ya vámonos a desayunar nada más con esa también desayunen sin enojarse mucho los conservadores 1883 ¿cómo cerró ayer? ahí está y ahí se se está moviendo creo que cerró ayer 1878 ahorita está aumentando 1883 pero no llega 79 ¿eh? 79 cerró ayer y ahora está 1882 ahí va y este a ver si no te mandó Carlos lo de las láminas la última que vamos a poner nada más del peso Carlos Torres el secretario técnico experto de verdad este sobre el peso decía uno que está con Ciro que es enojón que es su experto técnico porque hace como una semana, dos semanas, diez días se movió el mercado porque informan algo en Estados Unidos y se subió casi a 19 no, subió de 19 19.1 19.05 19.05 sí y entonces y le puso ahí a ver les estoy esperando que digan algo porque pensó que ya se iba y no y luego bajó regreso y lo más importante de todo lo más importante de todo ah ya nos desbancó el franco suizo ah está empatado sí con relación al dólar en el mundo así está nuestro peso les decía yo les decía yo que lo más importante de todo de todo de todo todo es la justa distribución de la riqueza los técnicos los técnicos suavizan esto diciendo la justa distribución del ingreso no lo más importante es la justa distribución de la riqueza es decir luchar en contra de la desigualdad de la desigualdad de la desigualdad de la desigualdad de la desigualdad